¿Qué es la película de la Sultana? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy particular para la animación. Creo que estamos en un momento en el que hay suficientes obras diferentes y diversas. Para que el público entienda que la animación no solamente es una cosa para un público infantil, sino que podemos hablar de muchísimas temáticas que pueden abarcar a un público mucho más amplio y más adulto. Y en este caso, pues creo que estamos viviendo un momento dorado porque se está apreciando cada vez más ese tipo de cine y se están apostando por películas como Robot Dreams o como Señora Sultana muy diversas. Y creo que cuanto más diverso sea el cine y en este caso el cine de animación, pues será mejor para el espectador y para los que hacemos películas para poder tener la libertad de poder contar historias muy diferentes. Y como dijo Pablo Berger en su discurso, creo que fue en Josefa, que decía que la animación no es un género, sino que la animación es simplemente una técnica para contar historias y para emocionar y llegar a la audiencia. Orson Welles decía que la labor de un productor era cuando existe una idea de hacer una película, es como una piedra gigante y la labor de ese productor o de esa productora era como empezar a empujar esa mole enorme para empezar a andar y empezar a hacer esa película. En el caso de la animación, los procesos de producción, lo que diferencia igual a algo de imagen real es que son mucho más largos. Pues una película de animación si todo va bien, mínimo son tres años entre pre, pro y post, hay un desarrollo muy largo, hay una labor de creación del universo, de personajes, de fondo, artística, muy larga y quizá una diferencia a eso. Casi casi la cabezanería porque esa idea, ese guión exista, empujar esa primera piedra y desarrollarla hasta que seamos capaces de financiarla y de hacer la realidad. Luego, una vez que estamos en producción, en vez de trabajar con actor y actrices y en un rodaje, estamos en un estudio, hacemos que esos dibujos animados tomen vida, pero en el fondo también hay una capacidad interpretativa, hay un director o directora de fotografía, de arte, etc. Y bueno, pues aunque los tiempos son diferentes, es muy similar, pero yo creo que la labor, en este caso mía, quizás es esa, empezar a mover esa primera piedra y luego acompañar en todo el proceso, pero creo que es lo más importante.